Aureli Tellez, por favor. Es una niña con mucha luz. Gracias. Brandon, pues ya sabes todo lo que pienso de ti. Oigan, tranquilas, muchachas. ¿Qué dijeron? No sabía, Brandon, pero el regalo que le va a dar Aureli Tellez por fin es un beso en la boca. No, Brandon sabe que lo quiero mucho, que es un niño muy especial para mí. Sabes que fuiste el primero que entraste aquí, entonces te conocemos muchas cosas. Gracias, gracias por... ¿Cómo qué? Dílas. No, pues muchas cosas de su vida, de lo que ha pasado. Y quiero decirte que te admiro mucho, tú lo sabes. Gracias por compartir momentos de tu vida con nosotros, conmigo, que a veces me platicas y me cuentas. Y eso lo valoro mucho y lo llevo muy dentro de mi corazón. Te quiero mucho. Deseo que seas muy feliz siempre porque te lo mereces. Te admiro por todo lo que has hecho. Te admiro por todo lo que has logrado hasta ahorita. Por todo lo que viene en tu vida, por tus planes. Y aquí estoy para ti siempre. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. La güera Sosa. De este lado, güerita. No, o sea, tipo... Total. Donde usted me diga, chavonita. Ahí, ahí está. Brandon, queremos desearte un feliz cumpleaños. Sabes que nosotros te queremos mucho. Y nos da mucho gusto todo lo que has logrado tú solo, a pesar de que has tenido problemas y que todos lo sabemos. Y que, pues, no has tenido a lo mejor a tu papá o a tu mamá, pero eres una persona muy fuerte, de admirarse, muy emprendedora, que siempre está viendo qué hacer para trabajar. Este, que quiere mucho a sus fans. También es algo de admirarse. Este, y pues decirte que siempre vamos a estar contigo y que siempre nos tomes en cuenta para cualquier cosa te vamos a estar apoyando. Y te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que sean muchos años más. La mole. Mi abuelo. No, ya la verdad, algo que admiro de Brandon, su compadre, sé que lo quiero mucho. ¿Papá? Es que ha, ha podido madurar. Es como un papá. Hoy tengo que decirte a papá. Un papá, un papada, no. Ha podido madurar solo, sin ayuda de nadie. Ha tomado, este, ¿cómo se llama? Decisiones, sin ayuda de nadie. Y creo que va a ser un excelente papá él, porque, este, no va a querer pasar lo mismo que está pasando. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues la entendí algo, pero la entendí. Pues la entendí algo, pero la entendí. Es que debo la luz. Su amigo Snoopy. Yes, sir. What it is. Fíjate, yo, yo admiro, ah, en inglés, I am married, ah, admiro mucho a Brandon, porque... Ah, órale. Él es un ejemplo a seguir para muchos chavos. O sea, yo conozco a mucha gente que ha pasado lo que él ha pasado y terminan mal, terminan metidos en problemas, terminan metidos en adicciones y todo eso. Y Brandon no. Brandon ha sabido, ha sabido sobrellevar todo eso, a pesar de que... No te puedo decir que estás solo, amigo, porque sabes que nos tienes a cada uno de nosotros para ti, 100%, a las 7.24. Este, pero sí, te admiro mucho porque has, como dice, como dijo el amor, le has madurado mucho y no te has ido por malos pasos. Eres buen hombre, vas a ser buen papá, eres buen novio, buen amigo, buen hermano. Como dicen, quieres mucho a tus fans, como todas las queremos. Y yo hago lo que quieras que seas, siempre feliz, amigo, siempre tener una sonrisa en tu cara, porque los tiempos de Dios son perfectos y tú tienes un futuro muy agradable. Y siempre con una sonrisa y feliz, amigo, ¿eh? Te quiero un churro. Lapisito, ¿dónde estás? ¿Qué soy? ¿A qué soy, Chavanya? Un nuevo amigo. Así es. ¿Qué le podrá decir Lapisito a Brandon Mesa? Pues mira, fíjate que Brandon, este, hace como dos años, tres años me siguió en Twitter. Mi familia muy fan de Acábatelo, bueno, todavía es un fan de Acábatelo. Yo lo empecé a ver como Justino Castor y todo eso. Jamás, jamás yo me imaginé conocerlo. Y de verdad que Brandon es un ejemplo a seguir. Como lo comentó Snoopy, este, todos los chavos que están en la situación de Brandon terminan mal. Pero Brandon es un chavo que siempre trae una súper actitud que yo creo que nos contagia a todos. Este, nunca cambies, carnal, nunca cambies que, pues ese es el sello de Brandon Mesa. Y neta que te estimo mucho, eres una gran persona, Dios te bendiga hoy y siempre. Sabes que eres mi carnal y voy a estar aquí para, para todo lo que quieras, carnal. Aquí estamos y feliz cumpleaños. Bravo, Lapisito. Vamos a escuchar a cada uno de nuestros compañeros desearle felicidades a Brandon. ¡Pero!